Hola, somos LikeLion y bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que chicos, hoy hemos madrugado, hoy son las 9 y media Porque vamos a hacerle una broma a Pandex Que no se lo espera porque por la mañana siempre estamos todos con un poquito más apagados Entonces no se va a esperar que le haga un 24 horas diciendo que no Así que vamos a ver cómo reacciona Vamos a ver si se enfada o si no se enfada Va a ser en cámara oculta, así que nada, no te puede ver en ningún momento Y cosa que me pida, le voy a decir que no Así que a ver, hasta dónde llegamos, no olvidéis dejar un like para más vídeos Y a los 15.000 likes seguiremos con las bromas Así que no olvidéis, suscribiros también Y vamos a empezar el vídeo Ok, vamos Hola ¿Dónde está Popín? ¿Dónde está? ¿Popín? Aquí está Popín Déjale, está jugando No está jugando nada Déjalo No Oye ya, déjalo No Oye, ¿qué te pasa? Es mío Y pues sí Pues sí, no ¿Quién está en casa los Michis? ¿Cómo que no? Mira, mira Oye Mira, lo has asustado Mira, el pantalón nuevo lleno de pelo Porque tiene una tela de pelo ¿Y mi camiseta que no me tiene tela de pelo? No, la camiseta no ¿Por qué no la he escogido? Pues sí ¿Vamos a desayunar? No ¿Cómo que no? ¿Unas tostanitas? No ¿Un bocadillo? No ¿Y un café? No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Por qué no vamos a desayunar? ¿Por qué no? ¿Qué desayunamos aquí? No Oye, ¿qué te pasa? Ya, eh No Vamos, chicos Oye Hola, padre ¿Cómo que no? No Oye, ¿pero cómo que no? De vuelta voy a comprar el juguete Estoy jugando con mis hijos No Vamos ¿Vamos a ver el centro? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Entiendes la palabra N-O? Pues te la voy a decir ¿Por qué no? No ¿Por qué no? ¿Pero qué no? ¿Qué te pasa? ¿A mí no me hables así, eh, guapo? No apetece, hombre No apetece ¿Qué te apetece? Yo quiero comer algo Tengo hambre Y muy pronto Vamos a la Starbucks ¡No! ¡No me grites! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No me ha pasado nada No te sientas bien madrugar, eh No te sientas bien madrugar, me parece a mí Voy a desayunar Te estás volviendo loca ¿Lo loca? Sí ¿Cómo te vas a desayunar? No ¿Cómo te vas a desayunar? Que no ¿Qué sí? Que no Que sí, que no Que no ¿Qué sí? Que no ¿Por qué no? Porque no quiero ¿Por qué no quieres? Porque no quiero, te dije ¿Por qué no quieres? Porque no quiero, no, no quiero No me viene injusto No me viene injusto No me viene injusto Cógete un, yo qué sé, otro novio que le apetece No te cuerdes como una blancutana, chima mío ¿Cómo que me voy con otro novio, me lo has dicho? Me voy con otro No, no te acarres a mí con una blancutana Estadra ¿Qué? ¿Qué haces? Chicos, interrumpo el vídeo para deciros que el día 2 de febrero ya sale Exi, una fiesta inolvidable Ya sale mi nuevo libro, como veis aquí al lado Y es que la verdad tengo un montón de ganas de que lo leáis Porque es un libro que he hecho con mucho cariño Que salen muchos personajes que conocéis Sale Mónica, sale Piero, sale Irán, sale Navix, salgo yo Entonces quiero que lo leáis porque es súper divertido Y os voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Como digo, sale el 2 de febrero Pero es que mirad esto Un pequeño spoiler ¿Qué puede estar pasando en el libro? ¿Queréis saberlo? Puedes reservarlo en el tercer link de descripción Ya está el link para reservarlo Así que clica en el tercer link Como veis en pantalla, este de aquí Y ya podrás reservarlo Y después, pues ya podrás comprarlo, ¿sí? El día 2 de febrero, si lo reservas, ya te va a llegar Así que chicos, ¿a qué esperas? Métete en el tercer link Y sigamos con el vídeo ¿Qué han hecho? No entiendo qué ha pasado Estás bien ¡No! Bueno, mantifonazo, te he pegado A ver ¡No! Déjame verte ¡No! ¿Pero por qué no? ¡Pues pesado! Me has hecho daño Pero has ido sin querer ¡No! Eres muy alto y te lo he dado sin querer ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ya, eh! Ya va, yo, déjame ver, a ver ¡No! Déjame ver ¡Que no! ¡A ver! ¡Que no! ¡Pero y por qué no! ¡Por qué no! ¿No me dejas ver? ¡No! A ver, que igual tienes un biquillo Y no te voy a dar mi libro ¿Me lo has quitado? ¿Es el mío? Oye, de bueno me lo he dado No No te hagas así ¿Por qué tienes mi foto tirada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Deja de andar! ¡Ya! ¿Qué te pasa? Dímelo ¡A la papi! ¡Ven! ¡Corre abajo! ¿Qué te pasa? Nada No, 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 no ¡Que no quiero que estés aquí! ¡Pero por qué no! ¡Por qué no! ¡No! ¡N-O! No entiendes lo que significa no A mí no me grites ese ¡No es no! ¡No! ¿Cómo es el desayuno? ¡No! ¿Qué a comer? ¡No! ¿Qué pasa? ¿No? ¿Te vas a negar el desayunar entonces? No Pues entonces vamos No Entonces te vas a negar a ir a desayunar No ¿Que te vas a negar a ir a comer? No ¿Entonces? ¿Te vas a negar a darme un beso? Déjame en paz No, 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 claro Es que ya lo empebrí ¡Ay! ¡Claro, pofín! ¿Te vas a negar entonces a ir a desayunar? No No ¿Te vas a negar a que esto sea para mí? No No ¡Ay, ya teme en mí! ¿Dónde está Navex? Navex no está ¿Cómo que no está? No está ¿Te vas a negar a darme un beso? No ¡Yo te peino! A la habitación Bueno, es una sorpresa ¿Por qué? ¿Te vas a negar a subir a comer a la habitación o no? Pues supongo que no ¿Cómo que supones? Tengo que decir que nada, todo Pero eso ¡¿De verdad? ¡Oh, me da! ¡no! ¡Joder! ¡No apetir! ¡Por la mañana no! ¡¿Qué cazaba?! ¡No apetir! ¡Por las mañanas no! ¿Qué se va, chicos? ¿Leás arriesgo en el momento de derro? ¿qué es el que no? No, no es que no ¡No, no es una cosa secreta! ¿Pues nada? así que lo voy a dejarme el segundo link la descripción donde pone los espios y vais a ver todo lo que hacen vamos chicos y